... Hola, muy buenas, ¿cómo es su nombre? Buenas, Isacio. Isacio, dígame, usted como comerciante, ¿qué le parece la iniciativa de la plataforma Todos a Uno por Linaria? Hombre, la idea es magnífica, es magnífica. Y lo que han conseguido es una cosa que deberían de analizarlo los políticos de nuestra ciudad, porque lo que han conseguido cuatro personas no lo han conseguido a ellos mucho tiempo, ¿no? Han conseguido que mañana sea un día de reivindicación de Linares apolítico por completo, con una bandera solamente que sea la de Linares, y salir a la calle, bueno, para que vean que esto es un pueblo abandonado de la mano de Dios. O sea, esto es un pueblo que si seguimos así, dentro de unos años, será un pueblo fantasma, diga lo que diga. Pero es una realidad, pero vamos, grandísima la que Linares tiene. Isacio, ¿cerráis el comercio y os vais de manifestación? Sí, sí, mañana cerramos. Sí, sí, a las seis y media cerramos y nos vamos de manifestación, claro que sí. Pacífica, a política 100%, no tiene nada que ver. Yo no, yo soy una persona que no, que no me meto en nada de política, pero, pero sí, mañana es que está allí como Linares, o sea, es que está como Linares apoyando la, la situación de, de nuestra ciudad. Yo entiendo perfectamente que los políticos de nuestra ciudad quisieran el mejor beneficio para ella, que a lo mejor no tienen culpa, pero aquí hay algo que hay que hacer, entre todo algo hay que hacer, porque si no nos morimos aquí. ¿Cómo comerciante durante muchísimos años en la profesión cree que esto tendrá una repercusión? ¿Qué pasará después de la manifestación? Pues después de la manifestación yo creo que debe de haber algo más, debe de haber algo más, o sea, esto no se puede parar, no debe de pararse, porque si no, de una manera o de otra, yo no lo sé, porque yo soy zapatero, no soy, de una manera o de otra, esto no tiene más historia, o nos movemos y ven que la ciudad se está moviendo, o aquí nadie va a venir a darnos nada, ¿no? Depende de nosotros. Si en una casa no entra un sueldo, tenemos que irnos a la calle, ¿por qué? Porque en algo estaremos fallando, algo lo hemos hecho mal. Y la situación es la que tenemos, la gente se tiene que ir fuera de Linares, la gente de Linares yo como comerciante no compra, porque el que está prejubilado o está jubilado está ayudando a sus nietos, está ayudando a sus hijos, está ayudando a sus yernos, porque están parados, si no es por las cuatro personas de fuera que vienen a Linares, aquí, yo te lo digo por mí, yo tenía siete dependientes y tengo dos. La situación a lo largo ha cambiado por completo, no tiene nada que ver. En todo, en todo. Muy bien, la solución, ¿cuál piensa bajo su punto de vista que puede ser? Yo no sé cuál será la solución, la solución es que haya trabajo, o que haya algo, algo que la gente gane un sueldo. Es que si no, esto es imposible. Es que decimos, y Linares, Linares ha sido la población más valiente del mundo, Linares no hemos pasado fatigas nunca, la gente de Linares ha llenado los bares, la gente de Linares sale, en las ferias, en las cruces de mayo, en la Semana Santa, ahora dicen, ¿en qué año la feria está más floja? Pues claro que está más floja, porque la gente no tiene dinero para gastar. Esa es la situación actual de Linares, entonces, para que esto cambie, algo tiene que venir, llámese, no sé, puestos de trabajo, llámese Portoseco, llámese universidad, no sé, que yo no soy, pero yo lo que veo, que algo tiene que venir, si no, aquí estamos de mes. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros siempre, muchas gracias. Gracias.